¿Y cuando vieron a Larriero? ¿Cuándo lo encontraron? ¿Cómo fue? Contanos eso, de ese momento. Era un atardecer, yo estaba totalmente liquidado, subimos un repecho y llegué al paraíso terrenal, ya era pasto, era la rosa mosqueta de la montaña, todos unos arroyitos que había ahí, unos animales pastando, faltaba el hombre nomás. Pero comida ya se veía. Sí, ya comía pasto, comía lo que fuera. Y llegamos a ese lugar maravilloso y que destaciado, y Nando dice, voy a dar una vuelta, a ver si encuentro un lugar para salir. Vuelve al rato y me dice, no, es imposible, no hay salida acá. Le digo, Nando, ya sé que nos rodean dos ríos, pero estas vacas las trae alguien, tiene que haber un puente o algo de eso. Y me dice, no, 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 y tengo un plan, ya vi donde duermen las vacas, vos me tenés que ayudar a subir una piedra grande, la ponemos arriba de un árbol y cuando viene la vaca a dormir, le tiramos la piedra a la cabeza. Nando, el dueño, mirá el diálogo, ¿no? El dueño de la vaca va a quedar copado, que vos le digas, le acabo de matar la maca, no me da una manito. Y cuando le estaba diciendo esto, miro del lado de frente y pasa un tipo de caballo. Ay, Dios mío. ¿No se lo podía creer? ¡Apsilio, socorro! Nando, corre, corre, hay un tipo allá enfrente. Y el loco empieza a dar una vuelta gigantesca. ¿Qué haces, boludo? Me dice, las vacas atacan. ¡No, qué van a atacar las vacas! Y me mandé entre las espinas, entre la salsa, todo. ¿Dónde? Ahí enfrente. No, 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 no. Esa vez ha visto una sombra. No, loco, tengo que ver un tipo a caballo. No, 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 dice. ¿Habrás visto una sombra? Y en eso siento, este, vaca, vaca. Y pasaba don Sergio. Y iba, auxilio, socorro, auxilio. Y el loco no entendía nada. Porque ellos van por arriba de la montaña, así que nos habían ya revisto. Está obvio. Sergio Catalán se llamaba. Unos fierros, unos fierros, porque los fierros eran, los alpinistas, no sé, para qué usan fierros, los fierros esos ahí. El tipo pensó que eran escopetas, que éramos cazadores. Ah, estaba asustado él. Estaba medio intimidado, ¿viste? No entendía él tampoco. No entendía muy bien, pero con tanto le grité que digo, mañana, mañana. Dije, está, ¿dónde hay que firmar? Es que te digan padena perpetua, mañana te suelto. Fue fascinante. Sentir, ¿viste? Que cumpliste eso. Era la vida. Estaban viendo la vida. Era la vida. ¿Cómo llegaron de nuevo para atrás? ¿Cómo ubicaron el lugar? Y porque hay tipos, hay tipos que faltan mucho en la sociedad, que ven un desconocido que está pasando mal y se van hasta el pueblo a caballo, piden un camión de vialidad que le lleguen, llegan al destacamiento de San Fernando, llaman a Santiago y dicen, acá hay sobrevivientes del avión. Metanlo preso y ese viejo está borracho. Fue lo que le contestaron de Santiago. ¿Te das cuenta? El tipo que se jugó para salvar a los demás. ¿Qué te voy a decir a vos que vivís salvando gente? El arriero era la vida. No, pero era la solidaridad, Mirta. Yo no me canso de ser bueno, ¿viste? Porque tenemos que ser como esa gente. Tenemos que querernos más. ¿La vuelta cómo fue el regreso al avión donde estaban los...? No, 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 no. Al otro día de mañana, después que avisan todo, bajaron unos helicópteros impresionantes. Porque estaban por muertos a todos ustedes. Claro, claro. Y se baja un chileno helicóptero dos metros de alto, el coronel Morel Donoso. Impecable el chileno. Y me dice, ¿usted es sobreviviente? Sí, señor. Dice, identifíquese. ¿Qué? Roberto Canesa. ¿Cómo dijo? Roberto Canesa. Usted, el cabro de Canesa. Yo conocí a su padre. Su padre, el cardiólogo, desesperado, buscándolo por todos lados, ese hombre. Y se le empezaron a caer lágrimas por abajo de los lentes, eso de los pilotos. Qué increíble. Y dije, qué chiquito que sea. ¿Pero que era uruguayo? No, era un chileno que había ayudado a papá en la búsqueda. Porque papá iba con el viejo Páez, iban un montón de gente, el viejo Servino, a buscarlo. Y dicen, no, están locos estos tipos. Papá y Vilaró estaba en eso. Claro, 33 accidentes habían habido y nunca habían habido sobrevivientes. Era prácticamente... A partir de ahí habían pasado, ¿cuántos días? 72 días. Eso sería en diciembre, 22, 23. 22 de diciembre, sí, sí. Porque yo volvía de Holanda, me acuerdo, de Amsterdam. Había ido con Marcela, con mi hija. Y el avión hace escala en Montevideo. Y casi vacío llegaba a Buenos Aires, repito, de Holanda, de Amsterdam. Y se abre la puerta del avión y aparecen unas señoras que gritaban, milagro, milagro. Y yo les digo, Marcela, Marcela, ¿qué pasará? Estas señoras uruguayas, qué raro, qué ruido, ¿qué hacen subiendo al avión? Ya metiéndose. Entonces le preguntó a una de las señoras, señora, ¿qué pasó? Están vivos, están... Viven, viven, dijo, viven. Y fue una emoción, yo me eché a llorar de emoción porque había pasado cuántos... Dos meses. Dos meses. Y eran madres de sobrevivientes. Sí, la polenta, la polenta, la polenta, el Virarodo y toda esa gente que no pararon, no pararon nunca. Sí, sí, sí. No pararon nunca. El milagro de los Andes. No lo dieron nunca por perdido. No. Yo a mamá este le mandaba mensaje de telepatía. Mamá, por favor, buscame. Mamá, estoy vivo. ¿Vos qué crees en esa porquería de la telepatía? Sí, sí, buscame, buscame. Y entonces iban las señoras a visitar las mechas. No, que tu hijo fallece. ¿Cómo? No, mi hijo no se murió. Mi hijo está vivo. Yo lo siento vivo. Tus mensajes. Y va a volver. Así que no llores más. A lo mejor una de esas señoras que subió al avión era tu madre. ¿Podría ser o no? Sí, claro. Sí, sí. Iba mamá con Laurita, que era mi novia, que anda por ahí. Que dice, estuviste bien en esto, tenés que contar esto mejor, no contarte bien. Mis hermanos. Papá estaba todavía en la búsqueda. Venía de San Rafael a Mendoza porque casi se le cae el avión de la búsqueda de ellos. Iba en un C-47, que eran esos aviones de la guerra, buscando ahí en la correa. Y yo cuando estoy arriba en la cima siento un avión del otro lado, que era mi viejo que nos estaba buscando. Y veía de un lado Argentina, veía dos caminos, y la montaña hacia Chile al otro lado, ¿no? En la noche era terrible.